Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Seto, nuevo vídeo y hoy estamos en StarCraft 2. Estamos realmente en StarCraft 2, pero para jugar una cosa que no es de StarCraft, sino de WarCraft. Vamos a jugar una cosa de WarCraft que muchos conoceréis, habréis visto en redes y demás, y es una cosa que está en beta y es muy muy chula. Vamos a jugar WarCraft Hermes of Azrael. Es un mod de StarCraft 2 Heart of the Swarm. Es un mod que está aún en desarrollo, pero que ya tiene tres mapas dentro de StarCraft. Para empezar, todos los que tengáis StarCraft 2 hasta Heart of the Swarm, no hace falta que tengáis la última expansión, la de Legacy of the Void, no hace falta. Con tener hasta Heart of the Swarm podéis jugar a esto. Simplemente entráis a StarCraft, vais aquí a Arcade y buscáis aquí WAH con dos A en mayúsculas. Y es el mod, el WarCraft Armies of Azrael, que es básicamente WarCraft 3, con los gráficos de StarCraft 2, con todas las animaciones, los héroes y tal, en competitivo. Tiene una pinta increíble. Llevo tiempo intentando grabarlo y tal, pero se necesita para jugar StarCraft un buen internet y demás, para jugar en arcade. Y hasta ahora no he podido traerlo y tenía ganas, tenía ganas. Voy a mirar que me estáis oyendo bien y demás. Sí, me estáis oyendo bastante decente. Es que tengo miedo, porque tengo el micro un poco más lejos esta vez y me da miedo, me da miedo, chavales. Pero bueno, vamos a jugar. Vamos a jugar, vamos a jugar un mapa de dos. Vamos a crear una partida y vamos a probar el mod, ¿vale? No voy a jugar con nadie hoy. Eso ya, a lo mejor hago otro par de vídeos de este mod probando contra gente y demás, porque no tengo ni... Bueno, lo probé y tal, pero con lag y demás. Entonces, bueno, es que, claro, si yo he dañado aquí una IA, me la va a dar por... Me la va a vencer, digamos. En cuanto entre a la partida va a estar vencido. Entonces, vamos a buscar una partida y vamos a la aventura, vamos a la aventura. Solo hay dos razas, de momento están los orcos y los humanos. Todas están completas, a crear una sala... Vale, vale. Más jugador, no podemos invitar a nadie. Vale, vamos a coger humanos, como veis. El color, vamos a coger el verde. Y a ver si se mete alguien, si no, pongo una IA y vamos a probarlo. Tiene una pinta increíble, o sea, yo cuando lo probé, lo probé con mucho lag y aún así lo disfruté bastante. Los gráficos son impresionantes, es una verdadera gozada. Es Warcraft 3 remasterizado totalmente y se han pegado un currazo los chicos que han hecho este mod y la verdad. Merece toda la promoción del mundo porque es absolutamente increíble. Y en Starcraft 2, como os digo, se puede jugar perfectamente a un Warcraft 3 remasterizado. Vamos a poner una dificultad, o sea, una dificultad, una IA y la vamos a poner en media, la dificultad. Color rojo porque son orcos. Sí, vamos a ponerlo en media. Y no sé si se morirá según entremos, pero bueno, vamos a probar de todas maneras las unidades, lo que es el ataque y demás. Vamos a bichear un poco y vamos a ver cómo va el mod, ¿vale? Así que vamos a ello, iniciar partida. Ya os digo, es una verdadera gozada de mod, gráficamente al menos. Y como veis se han currado todo lo que es los marcos del inicio de las partidas. Los mapas son mapas que venían en Warcraft 3, como veis. Este es Montículo Ogro, que es un mapa muy muy famoso de Warcraft 3, que es básicamente uno de los mapas más chulos para jugar dos personas. Me estáis oyendo la voz un poco trastocada. Y es que llevo un par de días sin grabar por el tema de que he estado malo de la garganta otra vez. Y me ha dejado ronquísimo. Me ha dejado ronquísimo esta vez. Estoy bastante ronco, pero bueno. Ya tenía la voz un poco más decente y he dicho, voy a grabarles algo a estos chicos. Porque me apetecía, me apetecía. Y es guay. Victoria parece que vale. Pero vamos a volver al juego y vamos a... Vale, como veis, completamente humanos. O sea, vamos a... Y tiene las voces, eh. En castellano además. Sí, Milor. Es absolutamente genial, eh. Es absolutamente genial. Hasta los retratos, todo, todo. Se lo han currado una cosa increíble. Una cosa increíble. Un gustazo, un gustazo. La gente que haya hecho esto se merece el mundo. Se merece el mundo realmente. Porque es... Es una absoluta locura. O sea, es una absoluta locura. Y... A Warcraft 3 otra vez, ¿no? Como sabéis que lo estamos jugando al canal. Pero jugar otra vez con estos gráficos, tío. O sea... Y dicen que van a incluir la campaña, tío. La campaña. Quieren incluir el siguiente parche del mod. Van a ser las dos razas que faltan, ¿no? Los elfos de la noche. Y los... Y los no muertos. Pero es que después... O sea, tiene una lista de objetivos esta gente. Quieren incluir... La campaña. Bueno, van a incluir de una en una las campañas, ¿no? Porque, claro, es mucho trabajo y demás. Pero quieren incluirlas. Quieren incluirlas. Y eso sería una verdadera locura, ya. O sea, tener las campañas con este... Estos elementos gráficos, tío. O sea, esta remasterización de Warcraft 3 en toda regla. Sería una verdadera locura y un gustazo. Una verdadera locura y un gustazo. Y hay ganas. Hay ganas. O sea, esta gente... No sé. No sé, tío. O sea, Blizzard... Contrátalos. Contrátalos que te hagan una remasterización de Warcraft 3 con todos los medios y demás. Porque es que se lo merecen completamente. O sea... Ahora veréis cuando vayamos a bichear y tal. Mirad el observatorio gogling que está hasta... O sea, está bien hecho, tío. O sea, es que está bien hecho. No va a dar. Mirad el mercado gogling, tío. O sea, una verdadera locura, tío. Un job don de putísima madre, compañeros. Como veis tenemos a todos los héroes. Nosotros vamos a sacar al Blood Mage para empezar. No por nada, sino porque... Como no estamos en competitivo, en competitivo siempre me gusta sacar el primero al paladín. Porque es mejor para los primeros momentos de la partida. El mago de sangre es... Bueno. Bueno. Está muy guay. A mí me encanta, como sabéis. Pero puede llegar a ser un poco peligroso por el tema de los hechizos. No cura, como el paladín, etc. Oye, una torre aquí, ¿pa' qué? ¿Para qué? ¿Voy a gastar recursos en eso? ¿Para qué? Vamos a sacar todos los edificios y vamos a ver los modelos de todos. Porque creo que merece la pena. Lo del altar de reyes con estos fueguecitos, tío. Como con esas texturas, por favor. Si es que son absolutamente geniales. ¡Listo para la acción! Uy, ya el diseño del... Tío, es una verdadera locura. Estas texturas. O sea, ¿qué me estás contando? ¿Qué me estás contando, tío? A ver. Joder, es el modelo de WoW, tío. Del elfo de sangre. ¡Andúfala! ¡Qué bastardo! ¡Qué chula! Vamos a tirar la llamarada a ver cómo es. ¡Qué chulo! Le han mantenido un poco el diseño original, pero... Pero sigue siendo igualmente una locura. ¡Uy, la noche, no! ¡Qué chula, tío! Los efectos de noche y tal. Si es que estas cosas yo las gozo... Que da gusto, vaya. O sea, es que me parece una verdadera... Una bastada. Este currazo que se han pegado, ¿sabes? O sea, me parece una bastada, tío. Me parece... Me parece que hay que tener... Las cosas muy claras y echarle mucho tiempo. Porque es que esto lleva un tiempo, tío. Si le aprieto a las... A las cabras explotan. Dime que sí. Dime que han incluido eso, por favor. No, no la han incluido. No la han incluido, ya sería mucho. Tiene las animaciones de Kaelzas, ¿eh? Este hombre, ¿eh? De Kaelzas en... En Heroes of the Storm, ¿eh? Tiene las animaciones de Kaelzas en Heroes of the Storm. Vale, este hombre. Joder, las animaciones de combate son una verdadera bastada, tío. ¡Qué gusto! Aquí, 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 aquí. Llegar la sangre, tío. Es que todo es... Todo está bien, no sé. No, no, no. Y que un mod haya conseguido hacer esto me parece increíble. O sea, me parece absolutamente increíble. A ver, que me están dando mucha caña aquí los... Los ogros. Y no es plan. Mirad el cofre, tío. Las texturas del cofre, o sea. Es que es una verdadera locura. Es una verdadera locura lo que se han currado esto. Y... Y sin duda... Bueno, deberíamos sacar un S. Un S. Redder estaría bien. Así vemos el... Pero si el diseño es el de Woz, tío. Es el de Woz. ¡Qué locura, tío! Y el Goblin que está arriba también. ¡Qué locura, tío! Se han currado esto que... Hasta unos límites insospechados. Y es que esta gente merece... Merece todo el apoyo del mundo. Mantiene inteligencia. Muy bien. Muy bien. Esta gente merece todo el apoyo del mundo, tío. Blizzard necesita darle a esta gente... Todo el apoyo que pueda. Porque es que es increíble el curro que se han pegado aquí. Vamos a mejorar esto. Y... Necesitamos... Necesitamos mejorar cosas. Vamos a ver si conseguimos otra mina ahora dentro de poco. Y vamos expandiéndonos. Y estoy gozándolo como un niño con este mod. O sea, me parece... Absolutamente increíble el trabajo que han hecho. Me parece absolutamente increíble, chico. Sin más. Estoy... Sé que me repito, tío. Pero es que... Es que me parece que se lo han currado... Una barbaridad. Y hay tres mapas del tío. O sea... Está este que es de dos. Y hay dos de cuatro. Que los de cuatro tienen que ser una verdadera bastada. Jugar con amigos... Tiene que ser increíble. Qué lástima yo que no tengo amigos que tengan Starcraft 2. Con cuartos de suaro. Porque sería una verdadera bastada jugar a esto. Subió de nivel. Nuestro mago de sangre. Tomo de inteligencia. Muy bien. Con el paladín es que los vas curando a los soldados y... Y para bichear es una verdadera bestia. Paladín. Vamos a ver si podemos conquistar por aquí. Di la palabra. Uh, pero despiertas. Tranquilidad. Tenía que haber sacado una... Tengo que sacar un... Esto es. Una redirio. Pero es que todas las voces, tío. El... Los sonidos. Todo es... Es Warcraft 3 realmente. Es Warcraft 3 en... En Starcraft 2, tío. Las texturas de Starcraft 2. Y de Heroes of the Storm. Porque muchas de estas texturas... Son de Heroes of the Storm claramente. Claro. O sea, pero claramente. La del mago de sangre enteramente. Es Kaelthas. Es el diseño de Kaelthas de... De Heroes of the Storm. Ahora veremos el resto de héroes. Vamos a sacar al paladín y... Al archimago. Porque al rey de la montaña lo saqué cuando... La última vez que jugué. Y es básicamente Muradin. Voy a sacar al archimago a ver que... A ver, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué pasa? ¿Qué tiene? ¿Qué vida interior tiene al archimago? Vale, aquí se han despertado ya estos obros. Y yo creo que podemos tirar la historia por aquí. Como veis da a veces un poco de la vital porque... Bueno, en fin. Es online, ¿no? O sea, bueno, entiende Starcraft que es una partida de arcade online. Y yo la velocidad que tengo tampoco es que sea excesiva para jugar a Starcraft 2. Vale, nos han matado ahí un footman. Dos footman. Muchos footman. Están cayendo aquí ya, ¿eh? No te metas en el fuego, compañero. Botas de velocidad. Aquí podemos montar otro acampamento. Es una verdadera locura, tío. Mira los esqueletos. Pero si hasta... Es que se han currado hasta los esqueletos, tío. O sea, es que se han currado hasta los esqueletos. Me parece increíble. Me parece increíble y... Una verdadera gozada. Que Blizzard cuente con esta comunidad, ¿no? Es lo que... Es lo que mola. Porque no todos los juegos tienen esto, tío. O sea, que dentro de los propios juegos de Blizzard unos ayuden a otros, ¿no? Para sacar cosas tan impresionantes como esta. Mira los Murlocs, tío. Los jodidos diseños de los Murlocs. Uuuh. Construye más granjas. Sale el icono de los... De los protos. Qué chulo. Es el... El fusilero, tío. Qué chulo. Mola mucho. Mola muchísimo. Vente para acá. Tenemos un obrero parado aquí. Que lo vamos a poner ahora mismo a currar. A hacer granjas. Es Warcraft 3 con unos gráficos de 2016. Y eso era muy, muy necesario, ¿eh? Eso era ya muy necesario porque... Porque me parece mentira que Blizzard no le haga una reedición a... Un remake a... A Warcraft 3 porque lo merece realmente. Vamos, a todos los Warcraft en general. Me parece raro que no lo haga. Quiero decir, seguramente lo haga. O sea, tiene... Tiene todas las papeletas. Porque va a sacar pasta. Va a sacar pasta claramente. Otra cosa es que no lo... Que nos deje con la miel en los labios. Y nos deje jugar a cosas como esta. Que me parece una verdadera locura. Eso sí, hecho por fans me parece una verdadera locura. Y que... Probablemente Blizzard lo habría hecho al nivel, ¿eh? Ojo que hasta los edificios en construcción tienen sus animaciones, ¿eh? Qué guay. Qué guay. No estaría de más probar a los orcos en otro vídeo, ¿eh? No estaría de más. Me lo voy a pensar porque... En fin, yo no juego con orcos a esto, pero... A Warcraft 3. Pero... Pero yo creo que estaría guay hacer un vídeo probándolos y demás. Simplemente por... Por ver cómo están los diseños y cómo funciona todo el tema por ahí. ¡Vamos! Mira, tío, el fusilero. Qué guay las animaciones de disparo. Claro, las de los... Las de los Terran de... De Starcraft. Supongo que serán. Vale, aquí he soltado una porción. Pero, tío, es que se nota muy, muy, muy bien el combate. Está como muy bien, ¿no? Se nota chulo. ¿Sabéis lo que quiero decir? No se nota tosco, tío, ¿no? Se nota... Cuanteletas de fuerza obra, que se lo voy a dar ahora después al paladín. Mira el paladín. Buah, el diseño del paladín me parece brutal. Es el de Uther. Pero me parece brutal, ¿eh? Es muy parecido al de Uther, pero es que me parece brutal. Una currada impresionante. Una currada impresionante este mod. Sin palabras, me deja sin palabras, realmente. O sea, me parece... Que se lo han currado hasta el extremo. Mirad los murlocs, cómo se meten en la tierra. O sea, el mago de sangre realmente han adaptado modelos y punto. Pero es que esto se lo han hecho a posta, el mod. O sea, lo han hecho para esto. Para esto. Ese mazo tal, con esa luz tal. Es una verdadera bastada. Increíble. Increíble. Recomendaroslo, que lo juguéis, pero vaya. Completamente, ¿eh? Bueno, ahora con dos héroes ya... Como que tenemos mucha más soltura. Bueno, es que tenemos ahí en medio dragones. Creo que hay. Así que bueno, necesitaremos fusileros. Sí, mi señor. ¿O podemos conseguir aquí un Zeppelin? ¡Qué guays las texturas del Zeppelin! ¿Qué dices, tío? ¡Qué basada, tío! ¡Qué currazo! ¡Qué currazo esta gente! No sé quién lo ha hecho realmente. No sé cuál es el nombre del grupo, del estudio... ...modeador que haya hecho esto. Pero me parece que es trabajo de... Bueno, es trabajo de un estudio, obviamente. Pero de un estudio de videojuegos serio, quiero decir. Un estudio que podría hacer perfectamente cualquier tipo de juego, ¿no? Antes que un mod. ¿En el paradín? ¡Pum! ¡Qué mazazos! Bueno. ¿Tú te rías de mí? Cerrado y tan chato. ¿Dónde salen las vidas de esta gente? ¿Cuándo desees? Estoy acostumbrado al Warcraft, que es a la V, creo, cuando salgo donde salen las vidas. Esto es de fuerza. Para el paradín. Tanta chachara me aburre. Esto se lo vamos a dar. A sed a balana. Deja que me enfrente al... ¿Ves algo? Por ahora. Esto también. Y... Y esto no. Y esto no. Lo malo es que no puedo cambiar el líder del grupo. Me gustaría que fuera el paradín. Por el tema de la curación. Por ahora. Es más sencillo curar desde aquí. A sed a balana. Cerrado y cargado. Es más sencillo. Porque desde aquí no se ven las vidas y demás. Y tela. Mira como caen, tío. Los Murlocs. Es una verdadera locura, tío. Es una verdadera locura el currazo que se ha pegado esta gente. Es que me parece tan guay. Tan guay. Y ya como se pueden romper los objetos, tío. Ya esto... ¿Esto qué es? ¿Is this a dream? ¿Me puedo cargar el mercado goblin? Ah, no. Digo... Digo, en el Warcraft 3 no se podía. Bueno, por aquí estarán nuestros enemigos. Probablemente aquí. Así que vamos a... Vamos a ver el poblado orcos. Y a reventarles un poco. O bueno, vamos a por estos dragones. No, no. Vamos a por el poblado y luego a por los dragones. Y ya con los dragones cerramos un poco el vídeo. Bueno, quería enseñaros un poco más de unidades de por aquí. Así que necesito... Necesito un trabajador. Bueno, tú ahí. Y tengo al otro aquí. Vamos a sacar el santuario arcano. Que de aquí vamos a sacar un par de cosas bastante chulas. No puedo. Sácalo de ahí, no me digas. Lo he encerrado. No puedes construir nada tampoco ahí. Voy a decir. Bueno, pues vamos a sacar entonces aquí el santuario arcano. Ah, son ogros. Son ogros. No, 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 no. Son ogros, tío. Son ogros. Creía que eran dragones. No sale, tío. El enemigo no hay. No hay orcos. No hay orcos contra los que pegarse. Bueno, vamos entonces a por estos ogros. Aunque vamos a contenernos un poco. Y ya hacemos un ataque con todo. Vamos a cargarnos a estos ogros de mientras. Para lo de lanza y de sangre y demás. Mira qué chulo el efecto de luz sagrada, tío. Me parece tan currazo. Todas las animaciones, los sonidos, los modelos. Estos son modelos de World, tío. Me parece que se han pasado un montón. Que se han pasado un montón. Que es verdaderamente... Que es un regalazo todo lo que son fans de Warcraft. Es un regalazo. O sea... Una verdadera locura. Bueno, aquí tenemos tres cosas que sacar. Y vamos a sacar las tres. Más spillbreaker. O lo de los elfos que molan y tal. Y... Vamos a sacar el taller para ver las unidades del taller. Y vamos a sacar mientras... El nido de grifos para ver... También las unidades del nido de grifos. Y ya con todo eso, pues atacamos a estos ogros. Que les vamos a reventar realmente. Le vamos a destruir la vida. Vamos a bichearlo todo. Vamos a cargarnos todos los mobs. Las corrientes de magia están hoy de lo más voluble. Mira la... Campeón. Las sorcerers. Una vez más... Qué chulo el diseño, tío. Ya era hora. Está guay con el logo del Kirin Tor aquí. Una pasada. Muy muy chulo. Ahora a ver qué tal el Priest y qué tal los spillbreakers. Vamos a sacar más spillbreakers. Estos se han quedado aquí como parados. Esto es que está en isla, ¿verdad? Sí. He venido a limpiar esta tierra. Vamos a coger el Cepelín. A ver el Priest. Bueno, el Priest se lo han currado menos. Pero está chulo el diseño, ¿eh? Está guay. Hombre, mejorando el de Warcraft 3, por supuesto. No pasaba. Pero... Pero se han currado más, por ejemplo, lo que es... Los Rifleman se los han currado mucho más. O los... No sé. Los Herus tal se los han currado mucho más. Los Pirates se los han dejado un poco de lado. Pero bueno. Se entiende. Es un mod, obviamente. Uy, los spillbreakers. A estos sí les han pegado curve, ¿eh? Estos sí tienen textura muy guay. Qué chulo, tío. El arma, tío. ¿Qué pasa? Qué chulada. Qué chulada. Vamos a sacar Dragonhawks. Por supuesto, un montón de Dragonhawks. Todos. Flying Machine. Equipo de mortero. Necesitamos más oro. Tengo que sacar caballeros también. Vamos a descargar esto aquí. Uy, el 1.7 es oro. Mira los trolls, tío. Qué pasados. También están súper currados. No, no. Mira, bueno, da igual. Da igual. ¿Qué es la Sobimax más que está? Ah, esto es mejor para este hombre. Me gustaría subir a nivel 6 al héroe, tío. Al alfo de sangre para ver el diseño del grifo, tío. Es el de WoW. Qué pasada. El Dragonhawk tampoco está mal. Tampoco está nada mal, ¿no? Pero el jinete de grifo me parece una locura. El diseño. Una bastada. Increíble. Simplemente increíble. Vale, esto aquí me he pasado sacando colegias de estos. Quiero subir a nivel 6 al mago de sangre para ver el fénix, tío. Para ver el fénix. Y aquí la máquina voladora, que es básicamente un modelo de WoW. Está muy bien. Y vamos a sacar eso y eso. Y un caballero. Un par de caballeros. Lo malo es que la batalla, tío, me va a ser corta. Me va a ser muy corta. Tiene nivel 4 este hombre todavía, ¿eh? Tiene nivel 4. Todavía... Todavía tiene que subir un poquito, ¿eh? Pero bueno. Yo creo que bicheándolo todo igual no llega hasta nivel 6. Para ver el fénix, tío, que tiene eso una locura. Las texturas del fénix tienen que estar muy chulas. Vamos a bichear esto por aquí. Vale, ya está saliendo ahí el Mortal Kombat. Y el caballero. Vale, aquí tenemos un hombre parado. Te vamos a mandar aquí. Y este no puedo hacer nada por ti. Bueno, sí puedo hacer, realmente. Sí puedo hacer. Puedo reventarte la... Mira la animación, qué chulo. Es como le tira martillitos. Uh, aquí hay un ogro y tal. ¿Por qué no? Disculpad el pequeño corte, chicos. Teléfono, ya sabéis. La gente tiene obligaciones de esas cosas. Bueno, ¿por dónde estábamos? Estábamos bicheando para ver si nos sacábamos el fénix. Pero me da mi qué. Que va a ser imposible. Porque no hay mobs. No hay mobs. No hay mobs. Me he dejado aquí una flauta de aleria. Pero bueno. No pasa tampoco demasiado. No pasa tampoco demasiado. Vale, ¿qué unidades nos quedaban? Uh, el equipo de morteros. Qué chulo, tío. Qué chulo, mira en Anin. Y el tanque, bueno, el tanque es un modelo básicamente de wow. Ah, los Dragonhawks. Digo, ¿quién ha dicho eso? Qué mola tanto. Uy, el caballero. Mira qué diseño. El caballero es una currada monumental. ¿Qué pasa? Bueno, vamos a atacar con todo a esos ogros. Vamos a atacar con todo. Andúfala. A ver, vamos a reventar la existencia. Mira, tío. Qué gusto. Qué molón todo. No subirás de nivel, ¿no? No. Una pena. Una pena. Tomo de inteligencia, anillo de protección. Bueno. Pues ya hemos limpiado todo. Pues muy chulo, muy chulo. Muy chulo. Muy, muy guay. Y nada, gente. Pues vamos a dejar por aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este mod. Espero que hayáis disfrutado viéndolo. Y nada, dejar un like favorito si le queréis. Dislike si no os gustó. Suscribiros si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Así que hasta la próxima. Chao. Chao.